En la calle hay pintadas que están de moda y en días de ganas verdes coloradas viviendo la autonomía Hoy mismito he visto una que me tengo a mi corazón Te la ves más como ninguna y llenita de razón Libérate, libérate, de mariquita no es un dedito No te calles, lanza el grito Libérate, libérate, si eres vivo y no estás muerto Hazle vos a tu cuerpo, da un caballo y una bancada No la quiera usar, si un marra no le falta a quien no quiera mirar Libérate, libérate, no viva el más soprimido Tanta tu felicidad, que aunque algunos no acrediten El que lo prueba repite yo no sé por qué será Y la pintada, por favor, para de estar enrollando Si el mundo ya estaba roto, ahora lo están instruciendo Quizás que van pidiendo guerra, si lo pudieran rogar Ya no iríamos a Inglaterra para podernos operar Libérate, libérate, de mariquita no es un dedito No te calles, lanza el grito Libérate, de mariquita no es un dedito No te calles, lanza el grito No, y se va a cansar un poquito Yo soy como madre, yo soy como madre Yo soy como madre, yo soy como madre Libérate, de mariquita no es un dedito No te calles, lanza el grito No, y me encanta, que mariquita, me encanta el espacio Libérate, de mariquita no es un dedito No te calles, lanza el grito Libérate, de mariquita no es un dedito Libérate, libérate, no viva el más dominio Lanza el felicidad, y no perdona los gritos En que la prueba de mi hijo no se molestará Libérate